Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al Congreso de la República para que nos ayude a dar trámite a este proyecto de ley que presentó el Ministerio de las TIC. Tenemos que ser conscientes de que Colombia es un país quedado en tecnología cuando hoy en día somos conocedores y conscientes de que con un solo dedo podemos tener acceso a la información.